Los Hermanos Flores, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Venimos desde hoy esta tarde, llegamos a seis horas y media del aeropuerto. Venimos exclusivamente al lindo festival y muy agradecidos porque nos inviten a sus mejores eventos. ¿Cuántos años de pertenecer a la Orquesta Hermanos Flores? Solamente 43. ¿Y cómo te sientes haber sido parte de esta gran orquesta? Bueno, una responsabilidad muy grande, un compromiso, pero es un compromiso de amor, de cariño y de respeto, el cual le agradezco a toda mi gente que cuando yo les digo que ya me voy a retirar, me dicen Nori, todavía no. Así es que durante ustedes, si el público me quieran, ahí va a estar Nori Flores hasta que Dios lo permita porque tú sabes que la salud muchas veces tiene que ver en el trabajo, pero ahí anda Nori Flores dándole batería por mucho rato. ¿Cuál es tu mayor satisfacción dentro de la orquesta? Bueno, dentro de la orquesta es interpretar la música que a todos ustedes, a toda la gente le encanta y la disfruta, la canta y le emociona y la hace feliz. ¿Cuál es tu próxima gira después de aquí? Bueno, el próximo año, para febrero primeramente Dios, estaremos por estas áreas unos tres fines de semana y de ahí veremos qué pasa después. ¿Proyectos con la orquesta? Solamente seguir en eventos, alegrando a la gente porque acá nosotros andamos de pueblo en pueblo, de cantón en cantón, de hotel en hotel y de festival en festival. Así es que esos son los proyectos de nosotros, seguirles alegrando, por supuesto. ¿Cuántos forman la orquesta? 17 personas. Ok, y un saludo para toda nuestra gente salvadoreña. Por supuesto, hermosa y linda gente de El Salvador, que los queremos muchísimo. Yo sé que ustedes nos quieren, gracias por apoyar este proyecto que tiene 52 años de existir y esperamos que lleguemos allá, más lejos por supuesto, ya que nos encontramos con sorpresas en Canadá muy grandes que nos van a llenar de alegría todos ustedes, los salvadoreños, y a nosotros como hermanos Flores por estar luchando a través de tanto tiempo. Al final, caminando por Centroamérica, nosotros caminamos por todo el mundo, alegrando a la gente, caminando por Centroamérica, y ahí están los hermanos Flores. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Nori, nori, nori.